Una sorpresa que me teníamos preparada Juan Amari, María del Mar y yo Juan Amari es la que lo ha compuesto Juan Amari es la que va a tocar el piano Y yo el que lo repito Hemos hecho bastante los tres para que esto se pueda llevar a cabo Y nada, Juan María del Mar lo diga Hoy vengo a decirte algo que para mí es muy importante Porque necesito que enciendas lo mucho que me importas No eres todo para mí y pareces elevarte cuando nuestro amor muera Hoy te digo que si eres feliz sin alguna yo también Es tu tristeza, mi mundo se derrumba Y es aún más Si me privas de tu compañía, me privas del aire Y admito que me es imposible no quererte Pero es que es aún más, mucho más A veces siento que las palabras no expresan su suciente Hoy vengo a decirte unas bellas palabras como tú Porque eres simplemente tú Capaz de llegar al corazón de la gente Que cada día me sorprende más Con lo poco que te cuesta hacerme fuerte Me fascina que algo tan perfecto esté tan cerca de mi alcance Eres tan fuerte e imparable como el oleaje Tu mirada es poesía y tu voz es música Eres el virgen de Picasso y la pluma de Mozart La musa favorita de mi arte Eres solo una mujer a enamorada Tu nombre es dulce y me hace sentir bien cuando lo pronuncio Tu rostro de lata sin patria Tu boca solo dice la verdad Tus ojos me perforan hasta el alma Y yo me pregunto ¿Qué sería de mí sin ti? Sin tu risa contagiosa Nuestros abrazos y juegos Alguna vez he intentado imaginarme Como sería perderte El dolor me invado Me ahorro Pero de mí y tus sonríes Todo el dolor se va Si mi corazón está ahí Lo vas por tu abrazo para curarlo Hoy vengo a darte las gracias Por un millón de cosas Por estarse y tramitado Por quererme y abrazarme Por ser como eres y no voluntarlo Gracias por levantarme cuando caí Por no abandonarme y escucharme Cuando necesitaba hablar Gracias también por aquel maravilloso día El día en que nos conocimos Quiero darte las gracias por tantas cosas Que ya no sé cómo explicarlo Y solo te diré Que gracias por ti Hoy vengo a decirte que jamás me perderás Que si te hagas yo te levanto Y que no haré nada cuando llores Porque no voy a permitir que lo hagas No me gusta la duda No me puedo hacer o me puedo hacer Siempre En todos los momentos de nuestra vida En las fueras y en las manos Siempre Te quiero Hoy vengo Bueno Esta es la noche Se como por arriba Y yo básicamente Para que se dé cuenta De la persona que viene a su lado Y que Y que bueno Estar ahí Ya No 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 Impe